Candombe, cosa de negro Candombe, cosa de negro que con el tiempo blanqueó Por eso es que yo te canto con el canto del tambor Por eso es que yo te canto con guitarra y con tambor Urule y urula, a la calunga quiero cantar Urule y urula, a la calunga quiero bailar Urule, cantando Urule, bailando Si el canto se sienta a tu mesa, si se mete en la cama contigo Si al cantar se te gasta la ropa Pero ahuyenta la sombra y el miedo No dejes de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar Que atrapa el momento hasta hacerlo canción No dejes de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar Que atrapa el momento hasta hacerlo canción Cuando el río de la plata me camina por adentro Cuando el sol rueda tranquilo el de amanecer Sobre tiros a mi pueblo Sobre tiros en un candombe Y una lámpara olvidada buscaré De vuelta por el barrio voy En un candombe manso De vuelta por el barrio voy Es por todo sabido Que el 6 de enero Es el día de los reyes magos Y en honor de uno de esos el más negro Se programa una fiesta en el barrio Y estos corazones van con el candombe Y con este ritmo a profesar Se vienen los candomberos por la bajada ¡Ay sí! El barrio entero Los ve pasar El barrio entero El barrio entero Te he vuelto a atravesar una vez más Ese breve y estrecho corredor de luz Que me ataga el pasado, que me ríe, que me burla Que me llama y me olvida Ese breve y estrecho corredor de luz Hasta llegar a los años de mi inocencia Y respirar las flores de la adolescencia Calidas praderas, infantiles voces, memoria azul 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 Calidas praderas, infantiles voces, memoria azul